Ok, 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 vamos a ver, como, vale, hay un tío ahí que me va a, que me va a hacer pupa, hijo de puta, atá, mué, espera, vais a estar escuchando doble, Dios, ojalá esto se pudiera poner en una, en una escena, y no en dos escenas, como está puesto, yo entiendo como, pero bueno, es igual, ahora ya está puesto, destrucción, me matan, joder, hostia, me muero, espera, recupero vida si me, recupero vida si me meto aquí dentro, donde está el cabrón que me ha incendiado, es por ahí, es por aquí, eh, vale, es por aquí, tío, a ver qué tal el, el mundo yuppie, arriba, vale, por arriba, no, por abajo, no, eh, pues por aquí, es que tío, no, quiero un mapa, lo digo en serio, de este juego me vendría muy, y lo voy a repetir, todas las veces que haga falta voy a repetir, quiero un mapa, vale, voy a tener que ir desde arriba, así que, hostia, mierda, un enemigo, ayúdame, toma, hostia, que le he pegado, chaval, vale, pero, no sé si tendré que dejar en el agua, en este agua puedo dejar, no, ese agua es muy pequeña, si me han dado para recargar esa habilidad, es porque, destrucción, muerte y salvajismo, adiós, chaval, mira, ese está vivo todavía, ese está vivo, pues se está haciendo el muerto, mira, ¿lo ves? Ven aquí, la hostia, oh, es alguna habilidad nueva esta? Convierto yo en una masa de gusanos para los lugares estrechos, ¿cómo, perdona? ¿Eh? ¡Ah! Amigo, ¿y cómo vuelvo a la normalidad? Hostia, esto da un poquito de grima, ¿no? ¿Por qué que hay? O sea, como que da un poco de grima esto, ¿no? Vale, por ahí no puedo ir. Pero, ¿cómo, cómo vuelvo yo a la normalidad? O sea, me imagino que hay que ir por arriba, ya, pero... ¡Eh! ¿Y ahora qué? ¡Ja, ja! Te pillé, majo, te vas a enterar. Eh, tercera puerta abierta. Vamos allá. Joder, tío, eso es un ano, ¿eh? A mí no me toca... A mí no me toca la moral. ¿Qué cuño? Vale. A ver. Sí, vamos. ¡Hostia! ¡Eh! ¡Venga, chaval! ¡Ha tomado por saco! Hostia, es duro, ¿eh? Pero, ¿cómo, cómo tira, eh? ¿Cómo tira, qué? Espera. Abajo no. Si vengo por aquí, ¿qué hay? Si vamos por ahí, está el pavo este. Pero, ¿cómo me hago otra vez gusanitos, tío? Ah, vale. Gusanitos me hago por... Eh... Cuando el juego quiere, ¿no? Por lo que veo. ¿Qué por aquí? Vaya. No era precisamente lo que yo quería. Ahora voy a tener que dar una vuelta a lo tonto. Vale. Si estoy en el agua, por lo que veo, me hago gusanitos yo solo. Y va a ir por ahí. Ah, no. En serio tengo que dar una vuelta a lo tonto. ¡No, no, no, no! Eso me pasa por ser un tío grande, tío. Vale. Ah, por el ano, chaval. Sabéis que han cambiado el icono de este juego, de Nintendo Switch. Como que parece ser que es muy... Es que sabía yo que he movido esto sin querer. Como que ven que el juego es súper violento, ¿no? Hasta el propio icono. Así que lo han tenido que cambiar. Parece un poco absurdo, estúpido, pero bueno. Por aquí no. ¿Ah? ¿No? Ah, vale. Ya, pero... Ah, vale, vale. Que eso es para subirnos, para bajar. ¡Yoma! ¡Mirale, mirale cómo se engancha! Ah, vale. Entonces, en el agua... ¡Eh! Un segundo. Yo aquí ya he estado. Vale, vale. O sea, que me están... O sea, sí que es como un Metroidvania este juego, entonces. Te vas a alterar, chaval, porque te voy a dar. ¡Hostia! Qué bueno. Ven aquí, chaval. ¡Ah! ¡Mirale, mirale, mirale! Quiero comerme ese... ¡Eh! Ha escapado el de arriba, ¿eh? ¡No, por favor! ¡No! Tengo miedo. ¡No quiero! ¡Por favor! ¡No te he hecho nada! ¿No me has hecho nada? ¿No me has hecho nada? ¡Mira mi manita! ¡Mira mi manita! ¡Y di si no le has hecho nada a esta manita! ¿Y tú qué? ¿Tú te crees que hay tumbado? ¿Puedes estar? ¡No, no, 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 no! ¡Qué hijo de puta! No sé si me está quitando vida o... Vale. Iba a decir... Así no debería verme. Esto es... Vale, esto es... Vale, es una parte de trabajo. ¿No? Sí, ¿no? A ver... Estoy por el buen camino, ¿no? Porque luego lo que me pasa a este juego es que me va a otros sitios que no tengo ni idea. Que estoy yendo por aquí. ¿Veis? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Es por aquí? Supongo, ¿eh? ¡Amigo! ¡Vale! He hecho la trampa. He hecho la de un dos tres. Vale, ¿ahora cómo... ¿Cómo coño salgo yo de aquí? No creo el juego igual que debería verme. A ver, si la gracia es... ¡Ya, pero no me dejas moverme! ¿Sabes? La gracia es que no me dejas moverme. De alguna manera... Ahora... Ahora de alguna manera me... ¿What? De alguna manera me tengo que ir por algún lado, ¿sabes? O sea, el puzzle está aquí. Tiene igual. Ah, vale. Soy tonto. Necesito ser grande. Necesito ser grande... De alguna manera, ahora. Tengo que ser grande. Casualidad, ahora soy pequeño. No me puedo hacer grande con esto de aquí, tío. Vale, gracias. Vale, el truco está aquí. Vengo por aquí, ¿vale? Mirad cuál es el truco. No es complicado. Lo que pasa es que no lo estaba viendo yo. Por aquí. Tiramos esto. Tiramos para acá. Ah, no. En este no. Tiene que ser agua roja donde hay que dejar... Las piezas. Vamos esto aquí. Y ahora. Ahí está. La puntería en el culo, ¿eh? En este juego, digo. Vale, ahora sí que vamos a pasar por el otro lado. Perfecto. Venga, vamos a recoger nuestra masa corporal. No. Bueno, ¿qué? Eso iba a decir. ¿Coges la masa corporal o te invito a una copa? ¡Cucú! ¡Hola! Primero mato a todos estos porque se vendrá alguno. Vale. Mira por dónde hay que ir. ¿Por aquí? Ah, pues sí. Por aquí. Se van a abrir todas esas puertas como que me sé yo que se van a abrir, tío. Mierda. Hola, me abre. ¿Me abre usted, amigo? Bueno, por aquí. Hostia. Vale. Luego hay que ir. Y ahí hay musicote, ¿no? De repente ha habido. Ya. Eso. Bueno, me iba a decir. ¿Se abren esas dos? Yo pensaba que sí, ¿eh? ¿Por aquí? Por aquí nada. ¿Pero por qué no se abren estas puertas? Además, mira. ¡Eh! Ahí hay. Hay una puerta. Además, esas es por cuatro ya, ¿eh? Esas por cuatro, tío. Y esta no se abre tampoco. Se tiene que inundar de agua esto, ¿eh? Para poder yo pasar. Vamos primero por aquí. A ver qué hay. ¡No! No, puta. Hijo de... Su puta madre, chaval. No, es que le he dado al botón de habilidad. ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado de habilidad! Vale, a ver si ahora no me matan. El cerdo este. El cerdo cabrón. Tío, es que me cago en su puñetera madre, ¿no? No, no, no. Tú no te escapas, majo. ¡No, no, 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 no! ¡Uh, uh, uh! ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora todos han vuelto difíciles, tío? ¡No! ¡No! ¡Eh, no, 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 majo! Tú te vienes para acá. ¡Oh, oh! ¿Y ahora qué, eh? ¿Me querías disparar? Pues ahora te comes un mojón. Mierda. Necesito ser grande, tío. ¡No, no, 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 no! No sé si estos trozos de carne me dan... Sí. Venga ya, hombre. No te lo crees ni tú. ¡Oh, puta! Es que viene, ¿eh? Ven aquí. Ven aquí, tú. Necesito comida. Pero bueno, a ver. O sea, ¿por qué no le doy, tío? ¿Qué hijo de puta? Y me... Pero bueno, estoy atascado, tío. Estoy atascado. Yo no puedo hacer nada. Es que tengo a ese... A ese puto su normal de ahí abajo. Ven aquí. Me cago en tus muertos, chaval. Es que no me los puedo comer. Porque por el traje... Por el traje no me los puedo comer, tío. No vale, hombre. No vale. Tú sigue. No vale. Tú sigue. Te voy a estar mirando para arriba. Ven aquí. Es que no me los... Es que no se los puede comer, tío. No puede hacer... No puede comerse. ¿Por qué no se puede comer los guardias, tío? Que ahora necesito... Ahora. ¿Qué hago? Tengo que ser grande otra vez, tío. Ah, bueno. Espera. ¿Puedo volver para atrás? Es que me da mucha pereza volver para atrás, tío. No. Vas a mirar para atrás. Es que me lo sé yo. No. No. Me cago en tu... Toma, hijo de puta. Me cago en la leche, bendita. Ya me estáis hasta los cojones. Uy, para grabar. Qué bueno. Toda la vida... Para adelante. Toda la vida... Para adelante. Veis, ahora son cuatro. Me imagino que tendré que tener otra... Otra barra más. Otra barra más de vida. En plan... Verde, amarilla, roja. Ahora, seguramente que la siguiente será la roja. Ya veréis. Sí. Bueno, ¿qué? ¿Subes? Ya, aquí está. Ah, ¿esto es padre? Ah, no, no, no. Ya hice yo. Tío, ¿qué estoy viendo yo? ¿Qué coño? ¿Qué coño ha estado poniendo en la tele? Te he dejado la tele encendida. De puta madre. Bueno, no pasa nada. Ah, vale, vale. Ya sé dónde estoy. ¿Y por aquí abajo qué hay? Vale. Vale, necesito ser pequeño para poder abrir. Pero bueno, va a dar igual porque aquí hay un láser. Ah, bueno, espera. Aquí hay un láser, pero... Claro. De alguna manera tendré que dejar mi cuerpo grande en alguno. Supongo que así, ¿no? A ver ahora. Ahora te... Tío. Vale, ahora voy por aquí. Vale. Vale, ya está hecho, ¿eh? Está... Más o menos está hecho. ¿Veis? Ahora los láseres van a volver. Espero no darle al láser. ¡Hola! ¡Madrefucker! ¡No, no, no! ¡Ese cabrón está vivo! ¡Ese cabrón está vivo! Es muy puto, tío, que se hacía... Se hacía el muerto. Sí, colarme ahí primero. Vamos a colarlo. A ver lo que hay aquí. Ah, vale. Vale. Espera un poquito, espera un poquito. Espera un poquito. ¿Y por qué? Ese está sufriendo la hostia. Se está diciendo, me voy por arriba. A ver... Voy a grabar aquí. ¿Este era el tercero o era el cu... El tercero, ¿no? Sí, el tercero. Vale. ¿Qué por abajo? Cago en tus... Toma, toma, y toma, y toma. Vale, he bajado ese. Estoy bajando y subiendo cosas. Ni puta idea de lo que hago, tío. O sea, de verdad que no... No me queda nada claro el juego. Claro, y este abrirá la segunda y abrirá el... Me estoy llevando un cuerpo. Pues sí. Vale. Me imagino que ahora habrá que dar toda la vuelta. Me va, pequeña. Ven aquí. Uy, que me dejó un trozo, mío. Ven aquí. Miam, miam. Vale. Hostia. Vale, tengo que pelear contra dos robots ahora. Esto va a ser jodido. Es que no le veo. Ahí está. Ya está. Perfecto. Y ahora, por el otro lado. ¡Hola! Me encanta cuando abres la puerta, eh. Abres la puerta, no lo ves venir y te los cazas. Vale. Y los que están ahí, que yo he abierto la puerta, no se intuyen que voy a ir para allá. Espera. ¿Estamos en una ciudad? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cabo en la leche! Estamos en una ciudad, ¿no? Porque todo eso es una ciudad, tío. ¡Hola, pringados! ¿Qué? ¿Queréis investigar conmigo? Yo también voy a investigar con vosotros. ¡La anatomía de Grey! Vamos a investigar. Lo que no entiendo es la historia. Me imagino que en algún momento la historia me tendrá que contar, ¿no? ¿A dónde quiere llegar? No, a ver si me parece muy bonito eso que has hecho, pero... Ah, vale, espera. Vale. Iba a decir, me parece muy bonito eso que has hecho, pero no. Vamos a recuperar. Vale. Ya somos poco. He dejado ese cachito ahí, pos. Y, pos, acaso. Y por aquí se tendrá que abrir la segunda palanca, ¿no? Aquí te he cuidado. ¡Buah, tío! ¡Madrefaque! ¡Uy! ¡Se ha acojonado! ¡No, no, 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 no! ¡No me mangas! ¡Tío! ¡Mío! 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 ¡Comida! Hay otro ahí, ¿eh? ¡Tío! Es que, tío, no. Vale. Voy por detrás. Nadie me ve. ¿Era qué? Eh, ese me estaba viendo, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Ya vale! ¡Tanto muerte! ¡Muerte, muerte! Ese le dejo ahí... Tantas hostias que le he pegado, tío. Y ahora he comido un poco, porque me han dejado un poco a... Un poco y todo en la mierda. ¡Guau, eh! Bueno, ¿qué? ¿Te lo comes? Y ya está. ¡Uy! ¡Qué estoma pegado de mierda seca este, chaval! No era precisamente eso lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Qué es la misma palanca que hay en el otro lado? Por si hubiera escogido antes la izquierda que la derecha, pero bueno. ¿No? ¡Uy, la leche! ¡Tú vas a ser mi comida! ¡No, ño, 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 ño! No sé para qué hago la... No sé para qué abro las dos palancas. O sea, la segunda palanca tiene que ser para algo, pero todavía no sé. El segundo jefe. Segundo jefe. ¿Este juego tendrá jefes de por sí? No me entra si el juego tiene jefes. Alguno debería tener un jefe, tío. Uno que sea como yo, pero que esté controlado, tío. No sé. Un yo controlado. ¡Hostia, Pedrín! Vale. Vale. ¡Uuuh! Ven aquí, chavala. ¡Mira mi manita! Ven aquí, cabrón. ¡Hola, pringao! Venga, anda. A casa tú también, chaval. ¿Qué por aquí? Ah, vale. ¡Eh, eh, eh! He visto otra cápsula, ¿eh? Otro poder, tío. Otro poder. Dame el poder, dame el poder. ¿Cuál es ahora? Aumenta el control directo de otros organismos. ¿Cómo? Vale. ¿Eh? ¡Qué guapo, ¿no? Hola. Hola. Soy Mikey. Soy Mikey, tío. Hola. Quiero, quiero hacerte una propuesta. Soy Mikey. Vale, como... Vale, no sé que... No sé para qué era eso exactamente. O sea, no ha sido para nada, prácticamente, ¿no? Porque total... O sea, por aquí no había que ir entonces, ¿no? Sí. Espera, ¿he abierto alguna palanca que era para este lado de aquí? No. Ah, espera, espera. Ahora lo entiendo. Era para el poder, tío. ¡No! Vale. Hay que tener cuidado, ¿eh? Hijo de su putísima madre, chaval. El mamón este. Ahora lo sabe, tío. Ahora sabe que voy a ir por ahí. Te tengo, gilipollas. Bueno, yo soy Bruce. Bruce Wayne. ¿Hay algún problema? Hola, Mikey. ¿Qué pasa, tío? Te jodiste los huevos. Vale, vamos a usar a Bruce, todo lo que podamos. Porque... Ah, vale, vale. Porque ahí está roto. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, he desactivado la esta! ¡Qué bueno! Te pillé, majo. Y nadie me ha visto. ¡Eh! Vale, no. ¡Coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! Perfecto. Ah, ya está. Cosa parecida. ¿Por aquí qué había? Ah, ahora se ha abierto la puerta, ¿eh? Perfecto. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? Pésteme unos tacos. No sé dónde se quedará aquí Pero me gustaría terminarlo Con una pequeña historia del humano, tío Estaría bien Terminarlo con una pequeña historia del humano Ah, mira, ya vamos a... Ya vamos a ir por ahí ahora ¿Qué es por aquí? ¿Por qué no hay nada? Bueno, sí, mira, hay otra puerta, tío Sede bélica blindada Estado seguro Bueno, eso de seguro Hasta que yo llegue Mío, masas perdidas, 100% Esto no entiendo lo que significa Pero bueno Voy a ver si consigo encontrar un puto guardado Eh, ahora podemos pasar por aquí Culiga 50-50 Es que no entiendo esto, tío Ahora he venido aquí, pero La pregunta del millón ¿Aquí para qué he venido? No sé si habrá que venir por aquí Sí Ah, vale, amigo ¿No? Aquí está como todo muy roto, ¿sabes? A ver, yo por ahí no puedo ir Por ahí no puedo ir Oye, aquí como que está un poco Estoy un poco encerrado, ¿no? O tengo que buscar ahora otra vez La dichosa salida Espera, voy a cargarme un poquito Mira, hay un Para guardar Pero yo quiero saber Ahora ¿Para dónde coño hay que ir? ¿Ves? Eh, hemos vuelto a las mismas Ahora ya no sé A dónde tengo que ir otra vez, tío ¿Veis? Es lo que digo El juego Llega No a ser intuitivo Al final Porque con un mapa Ya no es ahí Vale, una llamadita Vamos a ver si consigo grabar Eh, rápido Vale ¿Cómo entro aquí? O sea O sea, supone que Este está para algo Ah, vale, vale, vale Que jodes Que también me puedo teletransportar Que se me olvida ese detalle Vale Ahora tengo que encontrar un sitio Para grabar rápido Por aquí no Grabar rápido Coño, la puerta ¡Hostia! Porque me voy a ir en nada Vale A ver A ver si encontramos un sitio rapidito Por eso voy a ir más rápido ahora de lo normal Porque Me voy a llamar un colega En nada Vale A estos no me puedo teletransportar En estos Vale Vale, en estos tengo que hacer Esta mierda ¿Se ahoga si lo Si le tiro aquí? Sí, sí Se ahoga Se ahoga Muy buena Muy buena Chaval Yo pensaba igual No se morirá ¿No? Porque Como lo estoy controlando Pero no Sí, sí Sí se muere También O sea Es un detalle Bastante Bastante bueno Ese Vale ¿Y ahora? Hostia Ok, ahora yo no puedo pasar por ahí ¿No tenía que haberlo matado? ¿O cómo va esto? Ah, vale, vale, vale Joder ¿Ves? Esto no es que sea muy intuitivo Pero bueno Claro ¿Quién se va ¿Quién se va a imaginar Que un ¿No? Que Que puedo reutilizar un cuerpo Yo es que no me lo estaba imaginando Vale ¿Se graba aquí? No Creo que aquí no se va a grabar ¿Se da pulsos? ¿Cómo que pulsos? Vale Vamos a grabar aquí Porque me van a llamar Ahora en nada Voy a dar otra vez Por si acaso Y nada gente Nos vemos ya En el próximo vídeo Voy a editar un poco Porque entre que me han llamado Y me habían matado Y tenía que dar otra vez El rodeo Nos vemos en el próximo vídeo El juego me está gustando Me está pareciendo entretenido Pero lo repetiré En todos los episodios Que vais a ver No hay mapa No es intuitivo Entonces me pierdo Y si me pierdo No es que sea gracioso Hay gente que se divierte Perdiéndose Yo especialmente No me hace mucha gracia Perderme Y no saber a dónde ir Así que nada Nos vemos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!